de la República, pero ahora vamos a tratar el tema vial. Para eso vamos a contactarnos vía internet con el ingeniero José Jaramillo, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Quisiéramos conocer cómo está la situación vial para que obviamente se pueda enfrentar este duro invierno que en algunos lugares, sin duda, se nota con mayor presencia. Bienvenido. Buenos días, estimado Hernán. Un cordial saludo para usted, para todos los radioescuchas. Un placer poder estar en Telerama dando a conocer algunos detalles del tema vial de la SUAE, de Cañar y de Morona, Santiago, Hernán. ¿Cómo están las vías? Sobre todo después de las lluvias que se han registrado en algunos lugares de la región austral. Gracias, Hernán. Estamos sin ningún inconveniente mayor. Bueno, como es de conocimiento público, la paute Guarumales-Véndez tenemos todavía un inconveniente en el sector de Amalusa, en la parroquia Amalusa, en la quebrada Jurupis. Pero es importante dar a conocer a la ciudadanía que este sector ya fue declarado en emergencia. Estamos ya con los estudios contratados para poder dar una solución definitiva. Tenemos previsto dentro del cronograma que nos hemos planteado desde el primer día, dentro de los hitos, pues esta semana ya poder tener soluciones tangibles. Ya está maquinaria en el sector comenzando a dar algún paso a los vehículos que necesitan transitar por el lugar. Y, por supuesto, dar una solución definitiva, que todavía estamos barajando entre dos opciones, una construcción de una alcantarilla o, a su vez, una construcción de un puente de acuerdo a los recursos que, en este caso, podemos contar. La CIC-CIC-Chigüindahualaquiza, otra importante vía que conecta a la provincia de Morona-Santiago, se encuentra disponible. De igual manera, la Gualaseo Plan de Milagros, sin ningún inconveniente. La Cuenca Molleturo-Naranjal, no hemos tenido tampoco ningún inconveniente. Nos encontramos siempre con maquinaria en el sector. La Cuenca Girón-Pasaje, hemos tenido algún problema en el kilómetro 86, un punto crítico conocido por la ciudadanía, que, dicho sea de paso, es importante resaltar que todo este año la Dirección Provincial de la SUAE ha venido trabajando, descargando este talud, un gran volumen que ha venido moviendo de material por administración directa, lo cual hace que, indudablemente, este punto crítico sea menos conflictivo, de acuerdo a lo que se ha venido viviendo en los últimos meses. Realmente hemos venido trabajando de manera directa y con mucha fuerza. Las vías de la provincia del Cañar, la Yud-Kochangay, la Yud-Kochangay, pues es una vía que también tuvimos un inconveniente en el sector de Biblián. Tuvimos un problema de aguas subterráneas, que ya lo pudimos solventar. Y aquí también es importante, y da reconocer a la ciudadanía, que en los próximos días, pues el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lanzará el proceso de mantenimiento por resultados, así se denomina, inversión de casi 20 millones de dólares, en donde habrá una inversión directa para la solución de los puntos críticos y, a su vez, un mantenimiento para los próximos cinco años, lo cual también es importante y digno de resaltar, Hernán. Ahora, ingeniero, ¿la Cuenca Guarumales-Méndez está abierta o no está abierta? ¿O solo hay paso para vehículos determinados? Tenemos paso para vehículos livianos en este momento y hemos podido habilitar este paso. Pero, por supuesto, nuestra responsabilidad como cartera de Estado es dar una solución definitiva, sabiendo que todavía existen desprendimientos de material en esta quebrada curupis, después del fenómeno natural que vivimos en días anteriores, pues tenemos previsto dar soluciones definitivas, tenemos ya levantados presupuestos preliminares, alrededor de un millón y medio de dólares va a costar la solución definitiva y en eso estamos trabajando, Hernán. Ahora, ¿qué pasa con el estribo del río Upano en la provincia de Morona-Santiago, en Macas? ¿Cómo está la situación? ¿Está controlado aquello o todavía hay problemas? Está controlado, Hernán. Aquí, lamentablemente, es bueno mencionar a la ciudadanía, a la hermana provincia de Morona-Santiago, que el problema es que se suscita aguas arriba, justamente en la intersección de los ríos, el río Volcán y el río Upano, que se encuentra justamente en la parte baja del volcán Sangay, lo cual hace que se tenga un repreciamiento importante de material y hace que esta agua desfogue cada cierto tiempo, que es lo que ha pasado en los últimos meses. Ahora, lo que pasó hace algún tiempo atrás fue que el acceso al puente se fue, colapsó. Pudimos recomponerlo de manera temporal, este acceso, los vehículos circulan sin ningún tipo de inconveniente y nosotros, como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de inmediato contratamos una consultoría que nos diga, pues, cómo está el puente, cómo está la estructura del puente. Tenemos resultados preliminares, que la estructura no se encuentra comprometida, más bien, está bien, pero tenemos que hacer un alcance, pues, estos estudios, un alcance hidráulico, un alcance geológico, geotécnico, de qué es lo que está sucediendo para poder mitigar futuros inconvenientes que puedan darse. Aquí también es digno de resaltar el apoyo y el trabajo interinstitucional que hemos venido llevando a cabo con las diferentes instituciones de la provincia de Morona-Santiago y de Macas en sí, para poder llevar adelante este proceso, este proceso de estabilización. Recordemos que aquí también hay otro gran problema, que es, pues, justamente la cantidad de áridos que se encuentran, pues, en el río, lo cual, pues, tiene que ser de manera inmedida, tiene que ser de manera inmedida para que el agua vuelva a un cauce normal. Lamentablemente, existen restricciones que no nos permiten, pues, hacer esta limpieza del río, pero nos encontramos trabajando también en aquello. Ingeniero, muchas gracias. Estaremos atentos sobre la situación vial del austroecuatoriano. Agradecemos al ingeniero José Jaramillo, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conociendo la situación vial del austroecuatoriano. Bueno, amigos, yo me despido para el noticiero, les invito, 12 y media, estaremos con lo más importante de la información nacional e internacional. Pero no se vayan, no se despeguen del canal, ya viene mucho más en Este es tu casa. Vamos a una pausa.